Lluvia de amor en este miércoles de San Valentín, en el que muchas celebridades del país han compartido a los cuatro vientos lo enamoradas que están, como Paula Echevarría junto a Miguel Torres, Gustavante y Jana Olina, Miguel Ángel Silvestre con su novia Rebeca Toribio, Alice Campello y Sara Sálamo con los futbolistas Álvaro Morata e Isco Alarcón, o como David y Victoria Beca. Las influencers Alexandra Pereira y Marta Pombo han hecho lo propio con sus respectivas parejas Gassan y Luis Zamayoa, que le ha regalado estas bonitas flores. A esta lista se suman Marta Lozano junto a Lorenzo Remoy y también Ana Ferrer, aunque la hija de Paz Padilla ha celebrado San Valentín consigo misma, queriéndose, cuidándose y respetándose. También Carlos Baute y Astrid Clisanz, David Bisbal y Rosana Zanetti, Manuel Díaz el Cordobés y su mujer Virginia Troconis y Makoke y su pareja Gonzalo con estos tiernos vídeos. No han querido ser menos Ana Obregón recordando a su hijo Álex o Lolita, que ha dedicado San Valentín a sus hijos Elena y Guillermo Furiase.